Este día nos encontramos con Jester Fernández, quien es inspector de la Fuerza Antimaras y Pandillas. Inspector, ¿qué nos podría decir acaso de las últimas capturas que se han dado en lo que va del año? Sí, en lo que va del año, un dato estadístico, durante asumimos la rienda de esta fuerza por parte de la institución policial, manejamos un dato aproximado de unas 13 a 14 personas ya requeridas y remitidas por el delito de extorsión. El día de ayer también en la zona norte del país fue capturado alias El Barbero, miembro activo del grupo organizado delincuencial Pandilla 18, a quien se le documentó tres teléfonos celulares, al igual que dinero producto del cobro de la extorsión. Ya fue puesto a la orden del Ministerio Público para hacer lo que es su audiencia de imputado. Bueno, en cuanto a lo que es lo suscitado ayer en lo que fue la extorsión del posible atentado, cabe mencionar que este atentado es parte de la extorsión, es como una amenaza directa o una advertencia a la empresa de lo que es Junqueños, le hicieron dos disparos a una unidad de transporte, ahora está siendo resguardada aún más lo que es esta zona, debido a esta, gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas, solo daños materiales. Entonces, por el día de parte de hoy, la Fuerza Nacional de Transporte Urbano está guardando el resguardo de esta empresa de Junqueños, a raíz de lo que fue el atentado del día de ayer. En cuanto al carrizal, también ya se tiene identificado a las personas también que se están dedicando a lo que es el cobro de extorsión, quieren cobrar doble extorsión, a estas personas no les basta con cobrar una extorsión, sino que quieren cobrar doble extorsión utilizando otros nombres de otros grupos organizados delincuenciales que hay en nuestro país. ¡Gracias!